¿Qué es Jack y las habichuelas? Se trata de la historia de la lucha entre un granjero que se enfrenta a gigantes que reclaman las tierras que alguna vez perdieron. Por amor a su pueblo y a una valiente princesa, Jack se enfrentará a guerreros y se convertirá en una leyenda. Brian Singer, el director de la serie X-Men, toma el cuento infantil y lo convierte en un film de aventuras, sustentado por los efectos digitales en 3D, que solo entusiasmará a los que buscan evasión e imágenes vertiginosas, pochoclo en mano. Vuelve G.I. Joe, el personaje que nació como muñeco para chicos de la marca Asbro. G.I. Joe, el contraataque, el personaje encarnado por Bruce Willis, llega al rescate del mundo cuando la mayoría de estos soldados están al filo de ser exterminados. El relato muestra cómo el héroe lucha contra su archienemigo Cobra, al mismo tiempo que una fuerza interior del gobierno amenaza su existencia. Acción a la orden del día y Bruce Willis a la medida de las circunstancias, pero no mucho más. Una propuesta muy diferente es Proyecto 43, un film dirigido por 11 directores diferentes. Proyecto 43 se trata de 11 episodios en los que se entrelazan historias que parecen ridículas, pero intentan tener mucho de la vida misma. 11 directores, algunos de ellos probados, otros también conocidos como actores o actrices, pero nada demasiado nuevo ni bueno que se recorte. Algunos episodios flojos, otros de regulares a buenos. Un entretenimiento al que hay que ir sabiendo que puede tener muchos altibajos. Verano del 79 es una comedia familiar ambientada a finales de la década del 70. Una reunión en una casa de las afueras sirve para mostrar a una galería de personajes a los que los unen los lazos familiares y las relaciones sentimentales, mientras todos creen que la Skylab, la primera estación espacial estadounidense, caerá sobre sus cabezas. Buena propuesta a Coral, con un gran plantel actoral bien manejado por Juliette del Pi, que el público exigente sabrá apreciar. En todo caso, Titine es mueta desde que la viven el Zizi de Mathieu. La memoria del muerto es la ópera prima de Valentín Javier Diment y aborda el género del terror. A casi dos meses de la muerte de su esposo, una mujer convoca a todos sus amigos para leerles una carta del difunto. Ninguno de los invitados sabe que se trata de un ritual preparado por aquel hombre, armado con la complicidad de la mujer y un amigo, para recuperarlo con la muerte de cada uno de los convocados. Una interesante trama, mucho suspenso y obviamente terror explícito para Delicia de los amantes del género, aunque se note alguna costura en los efectos, y buenos trabajos de Lola Bertet, Luis Siembrowski y Rafael Ferro. La reconstrucción es la nueva propuesta de Juan Taratuto, un director de filmes exitosos como No sos vos, soy yo y Un novio para mi mujer. Taratuto cambia comedia por drama, si bien no renuncia a algunas situaciones que distienden la tensión argumental. Eduardo trabajó en la industria del petróleo y vive desconectado de cualquier tipo de emoción, pero su solitaria rutina se ve alterada cuando es convocado a trasladarse hasta Ushuaia por unos pocos días. El viaje y el reencuentro con un viejo amigo y su familia lo pondrán a prueba. Buenos desempeños de Diego Peretti, actor fetiche del realizador, que también dirige con mano segura a Claudia Fontán y Alfredo Casero. ¿Necesitas algo? Es mi amigo, es así, les pido una semana que esto pase y ya está, ¿ok? ¿Vos de dónde lo conocías a mi papá? De un yacimiento, en Madrid. Eduardo, yo no eres una boludela que tengo que hacerme. Hace tiempo que vengo teniendo problemas. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Esta semana también se conocerá el documental Beirut, Buenos Aires, Beirut, del talentoso Hernán Belón. Verónica es una mujer de origen libanés que vive en Buenos Aires, a la que un día su tía abuela le confía un secreto. Su padre, el bisabuelo de Verónica, no murió en la Argentina, sino que volvió al Líbano, su país de origen, y abandonó a su familia. Enojados por su partida, todos cortaron comunicación con él, pero Verónica, emocionada por este descubrimiento, decide investigar qué fue de la vida de aquel hombre llamado Mohamed. Verónica Grace Spinelli, co-guionista con Belón, es la auténtica protagonista de esta historia apasionante y muy bien narrada por el cineasta, que ratifica la calidad de sus anteriores documentales, El tango de Mi vida y Sofía cumple 100 años. Pero el permiso dice Cafarquela, ¿eh? Puede decir Cafarquela y lo que quieras, pero acá estamos pasando en una zona conflictiva. Una semana con siete estrenos y dos que se recortan solos. Verano del 79, de la francesa Juliette del Pi, y la reconstrucción, de Juan Taratuto. Hasta el próximo jueves, buen cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!